Música Valiosa jornada de trabajo que hemos tenido esta semana en todo el territorio del núcleo de Pichincha. Iniciamos precisamente activando el Sistema Nacional de Cultura conjuntamente con el Ministerio de Cultura y Patrimonio para realizar un proceso de capacitación a nivel territorial en nuestras extensiones con la línea de créditos que está impulsando el Ministerio de Cultura con Ban Ecuador. Esto lo hemos difundido ya en nuestras extensiones, pero también lo estamos haciendo conjuntamente con cada uno de los otros sectores que se van a beneficiar. Estuvimos trabajando durante la semana con nuestra extensión Los Valles, en donde en la Casa Kiman pudimos exponer precisamente todo este proceso de articulación con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, pero también de las ofertas y de los servicios que el núcleo de Pichincha está entregando a cada uno de los actores a nivel de todo el territorio. Continuando con nuestro trabajo, logramos también articular con el sector de Colinas del Norte, con Atucucho y finalmente en el Pabellón de las Artes, con los gestores culturales y artistas de la localidad, que en este momento están buscando el mecanismo de articularse y beneficiarse de todo lo que nosotros estamos planteando como institución. Hemos presentado ya nuestra primera línea de todos los servicios que la institución está dando, desde procesos de formación, capacitación, desde la activación del Pabellón de las Artes con los insumos técnicos para poder realizar sus actividades culturales y del apoyo que nosotros estamos dando también en el ámbito de producción y todo lo que tiene que ver con producción audiovisual y también con capacitación y diseño de proyectos en el ámbito también de comunicación, comunicación y marketing, de manejo de redes sociales y muchos insumos más que son fundamentales para que los compañeros de artistas y gestores culturales tengan las herramientas necesarias para la difusión, promoción y comercialización de su actividad cultural y artística. Completamente convencidos y comprometidos a que sea la provincia la que se enaltezca a través de la cultura y el arte, porque estamos convencidos que el arte y la cultura está precisamente hecha para cambiar y resignificar el mundo. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura.